Hace poco más de 100 años se preguntaron si en el universo existiría un objeto celeste con tanta gravedad que impidiera que nada, ni siquiera la luz, pudiera escapar. El destino de la estrella masiva está sellado. Aproximándose al final de su existencia. Y aquí, frente a nosotros, está un agujero negro. Y al día de hoy nos emociona y podemos visualizarnos e incluso sentir que casi podemos tocarlos.